Buenos días compañeras y compañeros. Primero agradecer la invitación del Partido del Trabajo a nuestra organización y también a la propuesta de invitar a estudiantes de la Universidad de Puerto Rico y abrir este seminario a esos jóvenes. Mi presentación es un poquito esquemática y no es un análisis, pero quiero compartir con ustedes qué es lo que está pasando en Estados Unidos, sobre todo en Wisconsin. Quiero compartir, por ejemplo, tres puntos. ¿Cuál es el clima político? ¿Quiénes son los actores? Algunos de sus actores. Y más en detalle el proceso en Wisconsin. Primero, Barack Obama. Su presidencia demuestra claramente que el poder de una administración civil en Estados Unidos está emitido por el enorme Estado estatal, aparato estatal imperialista. Y sus políticas públicas realmente están diseñadas por el Pentágono, la CIA y el Departamento de Estado que consiste en las Fuerzas Armadas y oficiales burocratas que han estado allí por décadas, aunque no son electos. La política de Obama, por lo tanto, tiene que obedecer a la gigantesca máquina militar respecto a la política exterior, a Wall Street y a los bancos respecto a las políticas económicas, domésticas sobre todo, y a las firmas de petróleo respecto al medio ambiente. Desde que comenzó, Obama ha cedido a las presiones de la derecha, abandonando cualquier posición levemente progresista que fue la base de su campaña electoral. En las pasadas elecciones de medio término, que le llaman, de noviembre, la extrema derecha ganó varias gobernaciones. Y por qué? El mismo Obama lo dijo en un programa televisivo. La gente está frustrada. Hubo una participación baja y quienes votaron hicieron eco de esa frustración por la crisis económica y financiera, los desarrollos masivos, el alto desempleo, el aumento en el costo de vida, el rescate obsceno de bancos y corporaciones, de reducciones de impuestos al sector más rico, y todo esto a costa del pueblo pobre trabajador. Poco antes de las elecciones, salieron a la luz fraudos masivos en el área hipotecaria. De las mismas firmas que tuvieron y siguen ejecutando hipotecas y desalojando miles de familias de sus hogares. Firmas como el Banco de América, la General Motors y la J.P. Morgan Chase, firmas que habían recibido el rescate monumental. Entonces, muchos candidatos de derecha usaron un discurso popular aprovechándose de ese descontento y haciendo promesas de mejorar la calidad de vida. El Partido del Tempo ganó varios estados. ¿Qué es el Partido del Tempo? Es el heredero de las políticas racita y segregacionistas del Partido Republicano del Sur de los Estados Unidos y aspira a dar una base popular al Partido Republicano de la élite de la clase dominante. Está financiado por multimillonarios. Uno de los más grandes contribuyentes son los hermanos Koch, de la industria del petróleo que también poseen varias empresas y otras industrias. Y precisamente su organización llamada Americanos para la Prosperidad, financia comerciales que promueve la campaña del gobernador Scott Walker, del estado de Wisconsin contra los empleados públicos. El padre de los Koch pertenecía a la sociedad fascista John Binch, que tuvo a oje durante los 60. Otras firmas derechistas del partido son la familia Koch de la cerveza, los Walton de Walmart, ExxonMobil y otros más. La clase capitalista ha usado el Partido del Tempo para que empujara en el Congreso más hacia la derecha y ganara una mayoría corporativa que luche más intensamente en contra de los y las trabajadoras y le declare la guerra a los servicios sociales para el pueblo. Durante los últimos 30 años ha habido una batalla en contra de los sindicatos y del pueblo pobre, acrecentado claramente con las crisis actuales. Comenzando con la destrucción del sindicato Pacto de Contraladores del Tráfico Aéreo por el entonces presidente Ronald Reagan en los 80, hasta la actual crisis de desempleo y de salud de vivienda. Las medidas adoptadas en estos 30 años, incluyendo los gigantescos rescates de bancos y corporaciones con fondos de erario público, han asustado las transferencias de riqueza del pueblo trabajador hacia las familias más ricas. Desde 1980 hasta 2010, la fortuna bajo el control del 5% más rico de Estados Unidos ha aumentado de 5 millones de millones a 40 millones de millones. 400 personas súper ricas poseen más riqueza que la riqueza combinada de 155 millones de millones de dólares. Entonces vamos a Wisconsin. El gobernador Walker de Wisconsin propuso un proyecto de ley el 11 de febrero para supuestamente balancear el presupuesto estatal. Este eliminaba virtualmente la negociación colectiva de 200 mil trabajadores del sector público, lo que es sinónimo de destrucción del sindicato. Él pretendía pasar la ley rápidamente en cinco días, pero el proceso de la legislatura se detuvo por 18 días. Jóvenes estudiantes, sindicatos y personas opuestas a la medida ocuparon el Capitolio las 24 horas del día durante 18 días y se celebraron decenas de manifestaciones masivas, líneas de piquete, huelga de brazos caídos, rebeliones estudiantiles por todo el Estado. Y esto era todo un día. 14 legisladores del Partido Demócrata se fueron del Estado para prevenir un cuoro en la votación. El 9 de marzo, los republicanos dividieron el proyecto de ley, quitando la parte que hablaba del presupuesto y dejando las medidas antisindicales, diciendo que de esta forma no se requería un cuoro. Entonces aprobaron rápidamente, que realmente ilegalmente, el proyecto por la parte del Senado. Tan pronto eso supon miles de personas acudieron a protestar al Capitolio, el cual la policía había cerrado al público. Sin embargo, los manifestantes avanzaron y lograron entrar. Cientos de estudiantes ocuparon el oficio mientras se reunía la asamblea en conjunto. No fue hasta que la policía sacó a los estudiantes arrastrándolos que la asamblea pudo continuar sus funciones y aprobar la ley. Mientras tanto, decenas de miles se manifestaban fuera del Capitolio. Esta ley contra el pueblo trabajador organizado ha despertado el ánimo de lucha de todos los sindicatos del país, hasta incluso hasta que la policía, que aunque defensor del Estado, se unió a la lucha, eso sí, bien brevemente, para luego seguir ocupando su puesto de agente de represor contra el pueblo. Se hicieron y aún se están convocando acciones de apoyo en todos los 50 estados. Es una movilización constante que no pasaba desde los años 30 en este país. Y por primera vez se ha aprobado un voto de huelga por la Federación de Trabajadores de Wisconsin. Esto es histórico, realmente. Ha servido para unir sindicatos que por décadas eran rivales. Se han ido uniendo fuerzas diversas de diferentes sectores del pueblo. El estudiantado joven fue el primero en responder, y esto es bien importante, compañeras y compañeros, porque mundialmente los jóvenes están teniendo un papel de vanguardia. Y son, y quienes comenzaron, fueron los jóvenes, quienes comenzaron la ocupación en el Capitolio el 14 de febrero, y mantuvieron la energía con consignas y música. Personajes de la artística y deportiva han hablado en las manifestaciones, y han enviado declaraciones de solidaridad, como por ejemplo Michael Moore, el cineasta, y el equipo Green Bay del fútbol, el fútbol americano, de estadounidense, de Wisconsin, que acababa de ganar el Super Bowl, el Super Tazón, no se puede decir que el Super Tazón. Interesantemente, este es el único equipo del fútbol estadounidense que no pertenece a un multivisionario, sino que es una propiedad colectiva del pueblo de Wisconsin. Muchos de los trabajadores en lucha han declarado que se contagiaron con la energía del pueblo egipcio, y trabajadores egipcios han enviado mensajes de solidaridad a Wisconsin. Constantemente llega mucha declaración de solidaridad desde todas partes del mundo. Durante los días de la ocupación llegaban pizzas ordenadas desde muchos lugares del mundo, incluyendo Egipto, para las personas que estaban manifestándose y ocupando las habitaciones. Diariamente hay eventos y manifestaciones, sindicatos y otras organizaciones se movilizan para ir a Wisconsin, llegando desde los diferentes, de todos los ciudadanos. Tanto la traste dominante como los sindicatos fuera de Wisconsin están pensando, están prestando una atención especial a lo que ocurre aquí. Este es el plan nacional de la burguesía, y Wisconsin es meramente el laboratorio. El mismo proyecto de ley ya se está discutiendo o promoviendo en otro estado, casi con idénticos textos. Los sindicatos, tanto del sector público como del privado, han entendido que esto es un duelo o muerte. La comunidad en general está apoyando a la lucha en Wisconsin, entendiendo que es un ataque al pueblo pobre y trabajador para ayudar a más empleos y todos los servicios básicos de salud, educación, vivienda y todo lo que beneficia al pueblo en general. Hay todavía mucho camino para ayudar y mucho que aprender. Pero el movimiento sindical estadounidense tendrá que seguir la ruta de lucha. Es decir, la capacidad que ha intimorizado este movimiento desde la época de la Casa de Bruja en los 50. y tendrá por necesidad que insertarse en el movimiento global que incluye el rechazo común al imperialismo promovido por los Estados Unidos. Es necesario también seguir recibiendo declaraciones de apoyo y solidaridad de los Estados Unidos para lograr este camino de lucha global, para lo cual yo propongo una resolución y que pueda haber solución a ver si se puede pasar. Gracias.